Cada mujer sueña con tener un cuerpo perfecto, ¿no? ¿Te imaginas si pudieras elegir el cuerpo que tanto deseas? Esto es lo que las prendas Shaping hacen por ti. Modelan y suavizan tus formas. Pero no basta con que la prenda modele tu cuerpo. También debes ser cómoda. Según estudios, para el 95% de las mujeres, el atributo más importante de las prendas Shaping es el ajuste perfecto. Pero además, el 94% de ellas asegura que la comodidad es fundamental. Por eso, después de muchas investigaciones, lanzamos la tecnología de tejidos Lika Beauty. Una colección de tejidos que permite la creación de prendas de moda con gran efecto moldador y máxima comodidad. Lika Beauty ofrece cuatro categorías de efecto moldador. ¿Sabes cuál sería el resultado? Las prendas Shaping con tejidos Lika Beauty son el beneficio secreto que te aporta confianza. Y tú sabes que mejorando tu confianza, te sientes mejor. Tejidos Lika Beauty. Excelente efecto moldador con la máxima comodidad.